Ni que en este momento seamos séptimos de la eliminatoria. El asunto no es que Costa Rica haya empatado en Panamá y haya perdido contra México. Porque claramente, si vemos los números desde un enfoque completamente frío, irracional, empatar en Jamaica, perdón, empatar en Panamá podría ser algo bueno. Bueno, perder contra México casi que es una derrota que muchas veces está presupuestada porque, seamos sinceros, México es la gran potencia del área y es la mejor selección que en este momento tiene la CONCACAF. El drama no es ese. El drama no es que Costa Rica tenga un punto en dos partidos. El asunto es cómo ha jugado Costa Rica. El asunto es qué es lo que ha hecho Costa Rica. El asunto es qué es lo que no ha hecho Costa Rica. Y voy a arrancar con estos datos. 397 minutos tiene la selección de Costa Rica del señor Luis Fernando Suárez sin hacer un gol. Eso representa cuatro partidos y medio sin anotar para la selección nacional. En esos cuatro partidos y medio Costa Rica ha visitado el marco rival en ocho oportunidades. Mira la cara de todo el pueblo centroamericano, a los mexicanos que están enlazados con nosotros también en esta edición del marcador internacional que se emite a través de NexPanamá. Hoy, 9 de septiembre, ¿ves a Costa Rica en Qatar 2022 clasificado? No, 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 no la veo. Sinceramente no la veo. Creo que los mismos altibajos de los equipos, especialmente centroamericanos y caribeños, nos pueden siempre dejar alguna opción matemática. Porque, excepto que perderás todos, todos, todos los partidos, yo creo que siempre tendrías alguna posibilidad matemática de pelear en cuarto lugar, que es el repechaje. La realidad me dice que no, que no debemos. La mediocridad del área dice que probablemente siempre habrá un portillo abierto de posibilidad matemática. Ve a Honduras. Honduras también es la Honduras de siempre. La que va a Norteamérica logró un gran resultado y llega a Estados Unidos y le mete cuatro, cuando faltando 12 minutos sirven uno a uno. Ese tipo de inconstancia centroamericana y caribeña tal vez nos permita. O sea, pero eso es jugar con matemáticas que la verdad, Ronnie, no está hoy en nuestros cálculos. Lo de hoy es un pesar por nuestro rendimiento, por lo mal que estamos, por una selección de Costa Rica desconocida, por jugadores que no merecen ni siquiera estar vistiendo una camisa de selección nacional y hoy están jugando una eliminatoria. Cuando hace pocos años ese tipo de jugadores no estarían ni cerca de ser convocados a una selección nacional. Estamos en una crisis muy grande de talento, de rendimiento, de juego y pagando además tres años de mal proceso. Con 21 vamos de... Vamos, 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 no importa, va a tratar como sea, ahí guindando del avión. ¿Honduras, Costa Rica? Para mí perdemos. Yo voy a ser muy bueno, ojo, yo voy a ser un maep tuanis con la sele, con este ejercicio. Acordate que Honduras ya perdió ayer y... Sí, 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 pero voy a ser un maep muy tuanis con la sele. Por cierto, nada más paréntesis, ahí está la pregunta para que la utilicen en Twitter, los seguidores en Twitter. Necesita el Fernando Suárez de los veteranos para enderezar a la selección, 55% está diciendo que sí. Ojo, ojo. Bueno, vos en Honduras, yo sacamos un punto. Ok, llamos... Yo no le doy ninguno. Llamos uno de 19, vos no le das ninguno a Honduras. Ok, va a ganar la mayoría aquí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Después, es Estados Unidos, no, después es Costa Rica y El Salvador. Tres puntos. Tres puntos. Cuatro de los 19. Y Columbus, cerísimo. Cero puntos. Perdón, pero en Columbus, si nos va bien, uno cero, un dos a uno. Quiero ser aguafiestas en alguna, pero... Sí, yo también. Cero puntos en Columbus. Cero puntos en Columbus. Después, este, vamos a ver... Los partidos de noviembre, que son dos. Costa Rica-Panamá, aquí, le ganamos a Panamá. Ojo. Perdón, pero no tenemos argumentos para decir... No, no, no. Nada más que es la localía y la historia. Nada más. Exacto, basados en todo lo anterior, llevamos 7 de 19. La localía y la historia, eso es todo lo que nos está argumentando. 7 de 19. 7 de 19. Ok, después, México-Costa Rica. Zero. Menos. Zero. 7 de 19. Y vamos a la ventana de... Y después vamos Jamaica-Costa Rica. 3 puntos. Pone los 3 puntos. En Jamaica, 3 puntos. A ver, yo lo que quiero es... Dijimos que vamos a hacer tuanis. Así está la tabla hoy, ¿verdad? Sí. Dijimos que vamos a hacer tuanis. El escenario es súper positivo, o sea, de los puntos presupuestables. Y yo le pongo... 10 de 19, digamos. Pongamosle 13 en Houston. Me salté la ventana de noviembre. Canadá-Costa Rica. Yo creo que en Canadá perdemos. Un punto. Un punto. Costa Rica-Costa Rica, gana la mayoría. ¿Cuánto llevamos ahí? 11 de 19. 11 de 19. Hombre, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Espérate a ver lo que viene. El Salvador-Costa Rica. Ey. Un punto. Un punto. Un punto en El Salvador. Un punto, sí, un punto. Sí, está bien. Yo compro un punto en El Salvador. Pidiéndole al Todopoderoso. Un punto en El Salvador. 12 de 19. Ya casi estamos... Ya estamos... Yo estoy comprando el boleto ya. Y los dos últimos son Costa Rica-Canadá y Costa Rica-Estados Unidos. Cuatro puntos. En estos dos partidos tenemos que sacar los seis puntos. No, cuatro puntos. Supuestamente por la estadística que estamos haciendo. Pero yo le doy cuatro puntos. Yo le doy. Pero ve que interesante. Cuatro puntos. Haríamos 16 de los 19. Nos falta un partido. Inventate uno ahí. ¿Cuánto te da ganando? Te dio... Ya está todo. ¿Cuánto te dio ganando los dos partidos? ¿Estados Unidos o Canadá? No, no daba. Daba 18. ¿Era 18? No daba. 18. De todas formas. Y dos que tenemos, 20. No, no, no. Ah, bueno, sí. 20. No contamos los dos primeros. Exacto, y son 21. Sí, sí. Entonces no daba. Oye, que es para el repechaje que tengo entendido que van a ser como... Sí, sí, pero el repechaje es Sudamérica. Sí. Te lo tengo entendido. Desde casa, México saca los tres puntos de San José de Costa Rica en un partido muy desnocido, donde México fue ligeramente mejor que el equipo local, que Costa Rica, que fue una verdadera lágrima como equipo de casa. Fue un partido desastroso. Yo creo que los partidos clasificatorios para el Mundial es de los peores que he visto en muchísimos años. Diferencia este partido entre el buen primer tiempo que haces en territorio rival, en una cancha compleja, frente a un equipo que, de verdad, es, digamos, de bajo nivel, pero lo superas, lo superas ampliamente. Y la segunda parte, la realidad es que México hace poco por mantener el resultado. He visto la más pobre Costa Rica de mucho tiempo, en casa, con una frialdad, realmente tendida en las tribunas, sin ese acompañamiento de pasión, de éxtasis que tiene el público. La verdad es que hoy, como si hubiera sido puertas cerradas. Y regresar también a Costa Rica y ganar el partido. No que haya sido simplemente porque Costa Rica no jugó un buen partido, o porque está en un bajón futbolístico, y a la siguiente ocasión seguramente lo perderemos, porque Costa Rica volverá otra vez a agarrar su nivel, y México no terminará. No recuerdo un Costa Rica tan bajo, tan bajo, y con tan poca claridad en crear ocasiones claras de gol. No había hecho absolutamente ninguna en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, faltando escasos minutos para terminar, fue el único disparo de peligro, fue a la horquilla, en el cual México salvó del empate. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos, esto es Tigos por Noticias, hoy en misión de lunes, con Cristian Mora, con Gustavo López Cárcamo, redacciones de México, que nos dejan al peor Costa Rica, en el arranque de una eliminatoria. De hecho creo que están sorprendidos. Claro, cuando se va a México a Costa Rica, y en Costa Rica, o sea, lo que ellos dicen es casi que, pero vamos a otra cosa, y no hay equipo, sin alma, sin espíritu, y sin fútbol. Sí, sí, es que... Y yo creo que tienen toda la razón, ¿verdad? Luego dicen que uno es un ingrato, pero que en 180 minutos un equipo produzca nada más, y seamos claros, no tres oportunidades de gol, sino por lo menos tres remates a marco, la verdad es que es sumamente pobre. El remate de Ruiz, por ejemplo, no lo podemos meter como peligro de gol, porque fue un rematito. El remate de Keiser, sí. ¿Y luego cuál fue el del partido? Tampoco, si ni siquiera me acuerdo. El de Ruiz en el primer tiempo. No, 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 pero en el partido anterior, contra Panamá, ¿cuál remate fue? No, en el calentamiento hubo unos remates, pero nada más. Pero, o sea, es muy triste que en 180 minutos un equipo solo tenga dos, tres remates, la verdad es que no va para nada. Y estábamos jugando de local ante un México.